Jeffrey Antonio Ventura, mejor conocido como El Mello, quien estaba siendo buscado por las autoridades policiales, señalado como uno de los responsables de herir con arma de fuego a un seguridad de un centro de diversión de expendios de bebidas alcohólicas, se entregó. De acuerdo con el abogado, será este viernes cuando se le conozca la medida de coerción. El Mello, nosotros lo entregamos en el día de ayer y lo entregamos porque él decidió entregarse ya que lo estaban señalando como uno de los participantes en un tiroteo que hubo frente a la discoteca Strong. Sin embargo, ese video que anda en las redes sociales y que lo puede ver todo el mundo, no aparece en el Mello y no aparece porque no estaba, no porque lo han sacado. En este orden, el fiscal Engels Luis Polanco explicó el porqué del aplazamiento de la medida que se pretendía conocer este viernes. El día de hoy, la medida de coerción del Mello fue aplazada porque el imputado apoderó un abogado de su elección privada, el cual solicitó aplazamiento para el día de mañana para presentar presupuesto. Cabe recalcar que Alexander Mejía, quien estaba siendo buscado por la policía por supuestamente participar en el hecho, también se entregó a las autoridades. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.